¿Se han preguntado qué es más épico que un reto de internet? Pues todos los retos de internet en un solo video. He hecho varios retos en mi canal y nunca he hecho el reto de la canela. Que sea lo que Dios quiera. Ahí va, 1, 2, 8. ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Pica! Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Ahora sí pasamos algo más suculini. Reto de la fucking sandía. Me gasté mucho dinero en esto así que espero que valga la pena sandía, ¿eh? ¡No se me reviente! ¡No se me reviente! ¡Oh! Se entra cola. Tenía que ser más grande. ¿Qué? ¿Por qué no explota? Quiero que explote mi sandía. Quiero que explote, quiero que explote la sandía. La sandía, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía. Explota, sandía. Aunque me explote la mano, yo te voy a querer. Aunque... Vamos a hacer ahorita el ice cooking challenge, un reto que está muy de moda ahorita, la neta. Así que voy a echar los llenos que voy a dejar que se empríe el agua. ¡Ah, pero esto me va a matar! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Ya, tú este es para niños, bro! ¡Así o más? ¡No sé! ¡No, hermano! ¿Con dónde, niño? ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Nadie más, nada más se suelta, ¿no? ¡No se suelta! ¡Nadie más, nada más, ok! ¡Ya, échale! ¡Y si me empieza a jugar! ¡No! 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 Es que los condones son de la clínica los que regalan en la escuela. ¡Me lo regalaron cuando iban a primario! ¡En la cabeza! ¡Ay, mierda! ¡Bravo! ¡No! 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 Tiene que salir. ¡Esto es el definitivo! ¡Viene la cabrena! ¡Pero la verdad, todavía no! ¿Y si lo sueltas de más lejos? ¿Y si lo sueltas de más lejos? Sí, para que agarre el vuelo y tú. ¿Sale desde lejos? ¿Desde lejos? ¡No, macho! ¡Tampoco! ¡Como por aquí, mira! ¡Como por aquí! ¡Como por aquí! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡Mira! Se acabaron las ligas Así que voy a tener que ir a comprar más Uh, que divertido En lo que fuimos por las ligas Se empezó a llover así que vamos a terminar el ruedo Aquí en el pechito Pero ya mira Eso está a punto de reventar Y ya, cola Creo que con esta ya Con estas ya se acaba esto Con estas ya Reventamos esta sandia Vamos a hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? Más de una hora Icebook End Challenge El nuevo reto de internet El que está de moda Yeah Está fridísima, está fridísima Vamos a poner la vena Yo no quiero leer YouTube No me voy a hacer daño Está horriblemente fría Todos me hicimos que le eché Y ya se deshicieron ¿Cómo me lo he hecho? Lo voy a echar de columpio De albañil Así como cuando se echan la brecha al hombro Porque yo me lo voy a echar a la cabeza Así Dos Ahora ábrele a las regaderas ¿Por qué? Para que esté más caliente ¿Por qué? Apenas se me ocurrió Pero ya no va a reventar ¿Cuántas quedan nada más? Se acabaron las ligas Dos ligas quedan nada más No Revienta Hay uno No No quiero No quiero No quiero No quiero Se me ensuyen en medio No quiero No quiero No quiero Espérate 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 ¿Por qué no hace esto? Bueno, reto de la sandilla Yo no te quiero y tú no me quieres Gasté más de 100 pensé en esto Espero que les haya gustado este video, amigos ¿Qué? Espero que les haya gustado mucho este video Este, todos los retos de internet en un solo video Pero yo sé que hay muchos más Déjenmelos en los comentarios Y suscríbanse a su nuevo video cada semana Espero que les haya gustado este video Gracias a mis redes sociales Y todo eso Fucking sandía Espero que les haya gustado Gracias a mi hermana Carla que ayudó a grabar Adiós Y champú de Yuya Champú de Yuya